Este es un tiempo donde todos los niños de aquí nos juntamos, ¿sí? Todas las mises, los niños, todas las familias nos juntamos esta tarde y separamos un tiempito para estar juntos y escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Quiénes están listos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros esta tarde? ¡Ah! ¡Todos! ¡Muy bien! Sí, están con sus orejitas y con sus ojos atentos, ¿sí? Muy bien, lo que sí les vamos a pedir es que escuchen, no abran los micrófonos, ¿ya? Para poder escuchar toda la historia que tenemos esta tarde para ustedes. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Y cómo empezamos una sesión? ¿Cómo empezamos una tarde? A ver, ¿quién? Siempre... ¡Hora! ¡Excelente! ¡Hora! 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 ¡Hora, chicos! ¡Hora! Eso es hermoso saber que nosotros disponemos nuestro tiempo, nuestro día, nuestra noche. Adiós, ¿verdad? Así que vamos a hacer una pequeña oración. Todos, todos vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a cerrarlo para no distraernos, ¿ya? Vamos a decir así, Padre Celestial, gracias por esta tarde, gracias por cuidarnos, gracias por este nuevo día. Tú, Dios, permites que estemos reunidos esta tarde para escuchar de ti. Dios, tú conoces nuestro corazón y si hay algo que no está bien, te pedimos perdón. Te pedimos, Señor, que seas tú y tu Espíritu Santo dirigiendo este chat. Que podamos escuchar y estar atentos a lo que tú quieres hablarnos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Amén. Muy bien, chicos, excelente. Muy bien, muy bien. Bueno, yo les quiero compartir esta tarde un pequeño versículo antes de entrar a la historia. Porque la historia está muy interesante, chicos. Es una historia que está en la Biblia. Pero yo les quiero compartir un versículo que también lo encontramos aquí. ¿Quiénes tienen Biblia en casa? A ver, levanten su manito. ¡Ah, guau! Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es muy importante. Esta es la Biblia. Y yo les voy a compartir un pequeño versículo que está en la Biblia. Hay un libro en la Biblia que se llama Zacarías. ¿Han escuchado de Zacarías? De repente no. Pero hay un versículo muy interesante ahí. A ver, vamos a ver. Miren, vamos a leerlos juntos, los que ya pueden leer. Vamos a ver. Dice así. Lo que ustedes deben hacer es decir la verdad y juzgar en sus tribunales con la verdad y la justicia. Eso trae paz. Eso está en Zacarías 8, 16. Pero, chicos, me voy a quedar con esta partecita que dice lo que ustedes deben hacer es decir la verdad. Ahora, lo que tú y yo debemos hacer es decir la verdad en todo tiempo. Pero, pero si digo la verdad me va a ir muy mal. Pero si digo la verdad voy a tener una consecuencia. Chicos, imagínense que hiciste algo que no debiste hacer. Y la verdad siempre, siempre sale a la luz, chicos. Entonces, cuando tu mamá o alguien descubre las cosas y pregunta, ¿quién hizo esto? Tú con tus muecas de repente dices, yo no, yo no, yo no fui, yo no fui. O peor aún, te echas la culpa a alguien más. ¿Sabes qué? Decir la verdad siempre nos va a traer paz. A lo mejor, sí, hay una consecuencia. Pero si dices la verdad, sabrás que hiciste lo correcto. Sabrás que hiciste lo que Dios quiere que hagas. ¿Y cómo sabes que Dios quiere que hagas eso? Porque lo dice aquí. Lo dice en su palabra, lo dice en la Biblia. Lo que ustedes deben hacer es decir la verdad. Siempre. No importa lo que pase, chicos. Ahora, vamos a terminar con una frase muy bonita. A ver, vamos a ponerla en pantalla, la frase que está por ahí. Vamos a ponerla, a ver, que dice Dios es, a ver, vamos a leerla. Ahí está. Dios es verdadero y nos pide que vivamos en verdad. Guau, chicos, Dios es bueno, ¿sí? Dios siempre quiere que vivamos en verdad. Él nos cuida, Él nos protege, pero siempre diciendo la verdad a mamá o a papá. Ok. Muy bien, chicos. Ahora, los voy a dejar con una historia que también está en la Biblia. Y quiero que estén muy, muy atentos porque esta historia es muy bonita. ¿Quiénes van a estar atentos? A ver, levanten su manito. Guau, todos. Entonces, cruzamos los bracitos y miramos a la pantalla. ¿Ya? A ver. Muy bien, chicos. ¿Cómo están? A ver, con sus deditos me dicen si estás bien o estás mal o estás triste. ¿Cómo están todos? A ver. Bien. Qué bueno, chicos, verlos que están contentos, felices, juntos acá. Y como bien lo ha dicho Miss Lisbeth, hoy estamos conociendo un poco más sobre la verdad. Una virtud que a Dios le agrada mucho, mucho. Y en su palabra, y en su palabra nos enseña a decir siempre la verdad. Y hoy te voy a contar una historia de un hombre que no dijo la verdad, que engañó y lamentablemente trajo consecuencias a su vida. Cosas que no nos gustan, cosas tristes. ¿Quieres escucharlo? Sí, lo vamos a escuchar. Así que te voy a presentar ahora unas imágenes para que puedas ver. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Entonces, el tema de hoy es la verdad. La verdad. Y esta es la historia de Jacob. De Jacob. Y esta historia lo encontramos en la Biblia, en el libro de Génesis. ¿Ya? En el libro de Génesis está esta historia. No es un cuento. Es verdadero. ¿Ya? Y te voy a contar esta historia. Bebeca era una mujer, era una mujer que estaba casada con Isaac. Ella tuvo a sus bebés y eran gemelos. Gemelos es cuando son dos bebés que están en la pancita de mamá, ¿verdad? Pero estos bebés eran algo particular. No eran iguales. Eran diferentes. ¿Sabes por qué? Cuando ellos comenzaron a crecer, uno, que era el mayor, que se llamaba Esaú, era muy velludo. ¿Tú sabes cómo es una persona velluda? Tenía mucho pelo en su cuerpo, en su cara, en sus brazos. Y a él le gustaba cazar, era cazador. Se iba al campo con sus flechas y cazaba. El menor, que se llamaba Jacob, a él le gustaba estar en la casa con su mamá, ayudaba a su mamá, cocinaba. Y él no tenía vello en el cuerpo. Era Lampiño. Es la persona que no tiene vello en el cuerpo. Ellos comenzaron a crecer. Ellos eran adultos. Y sus papás ya estaban viejitos. Su papá Isaac ya no podía ver. Se quedó ciego. Pero en ese tiempo, el papá le daba al hijo mayor un regalo. Era un regalo especial que solamente era para el hijo mayor. Era una bendición. Era algo muy importante. Entonces Isaac llamó a Esaú y le dijo, Hijo, te tengo que dar el regalo. Una bendición. Pero para eso quisiera que tú vayas al campo y cases a un animalito y me prepares un guiso rico. Y yo te daré la bendición. ¡Guau! Esaú estaba feliz porque era algo muy importante. Pero alguien estaba escuchando por ahí. ¿Quién era? La mamá. Su mamá estaba escuchando. Entonces Rebeca amaba mucho a su hijo Jacob. Y ella quería que esa bendición lo tenga Jacob, no el mayor, no Esaú. Entonces Rebeca ideó un plan. Dijo, voy a hacer, hijo Jacob, voy a hacer que tú recibas esa bendición. Pero Jacob dijo, pero mamá, yo soy diferente a mi hermano. Mi papá se va a dar cuenta que no soy Esaú. No te preocupes. Tú solamente tienes que hacer lo que yo te digo. Entonces la mamá de Jacob mandó a traer la piel de las ovejitas. Y lo colocó en sus brazos, en su cuello. Y también Jacob se puso la ropa de su hermano mayor. Porque en la ropa tenía olor a él. Entonces Jacob prácticamente se disfrazó de su hermano mayor. Entonces él se fue al cuarto de su padre con el plato de guiso. Y le dijo, padre, ya llegué con tu guiso. Para que tú me des tu bendición. Isaac se sorprendió y dijo, Esaú, ¿eres tú? Y Jacob respondió, sí, papá, soy Esaú. ¿Estaba diciendo la verdad? ¿Estaba realmente diciendo la verdad? No, 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 no. Entonces Jacob estaba nervioso. Y Isaac le dijo, ven, ven por favor Esaú, acércate, quiero tocarte. Comenzó a tocarle los brazos y sentía que tenía vello. Y Jacob lo lió y le dijo, hijo, eres tú, eres Esaú. ¿Y cómo has cazado tan rápido un animalito? Y Jacob dijo, es que Jesús, es que Dios me ha bendecido. Él me ayudó. ¿Eso era cierto? Mmm, otra mentira más. Entonces Isaac, cuando terminó de comer su guiso, cuando terminó de comer su guiso, le dijo, ven Esaú, te voy a bendecir. Y lo bendijo, le entregó ese regalo muy importante a Jacob, que era para Esaú. Cuando Jacob terminó y ya tenía la bendición de su papá, vino Esaú con su plato. Dijo, papá, ya llegué. Mira, acá está tu guiso. Ahora sí, dame tu bendición. Isaac se asombró y dijo, pero yo ya te di la bendición. ¿A quién se lo he dado? Se dio cuenta que su hijo menor, Jacob, lo había engañado. No le había dicho la verdad. Isaac estaba muy triste, muy triste. Y su hermano mayor, Esaú, estaba muy molesto. Dijo que no quería ver a su hermano. No quería verlo por haberlo engañado. ¿Sabes qué sucedió? Pero Jacob se tuvo que ir lejos, a otro lugar, porque Esaú estaba muy molesto. Y Jacob ya no pudo ver a su familia. Eso fue la consecuencia de haber mentido, por no haber dicho la verdad. Por eso, chicos, es muy importante poder decir la verdad. Muchas veces nosotros no decimos la verdad. ¿Por qué? Porque sabemos que nos van a castigar. Vamos a tener una consecuencia, ¿verdad? Pero, ¿sabes quiénes son los que dicen la verdad? Son los hijos valientes. Son valientes, por decir la verdad. ¿Y tú eres valiente? ¿Tú eres valiente? Sí, ¿verdad? Tú eres valiente. Tú tienes que decir siempre la verdad. ¿Y sabes quién va a estar feliz? Dios, Dios va a estar feliz. Y no solamente Dios, tu familia, mamá, papá. Y cada vez que nosotros digamos la verdad, va a haber cosas buenas. Cosas muy bonitas van a pasar. Y si quizás nosotros no decimos la verdad, siempre va a estar Dios para perdonarnos. Y decir, me equivoqué, me equivoqué, dije una mentira, pero Dios te perdona. ¿Ya? Y cada día podemos ser mejores. ¿Ya, chicos? Chicos, recuerda bien esta enseñanza que se encuentra en nuestra, en la Biblia, en la Palabra de Dios. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, a ver, dedos arriba para los que escucharon y les gustó. Eso. Muy bien. Ok, a ver, vamos a prestar atención. Ha sido una historia, un versículo, todo ha sido muy lindo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alabar al Señor porque Él nos ha hablado esta tarde y le vamos a dar muchas gracias por su palabra porque esta tarde hemos aprendido a través de su palabra que debemos decir la verdad siempre. Y Él nos perdona, ¿sí? Cometemos errores, pero vamos a ir delante del Señor y le vamos a decir, Señor, perdóname por mi mentira. Y Él va a decir, muy bien, yo me olvido de todo. Por eso, esta tarde, le vamos a alabar. ¿Quién quiere alabar al Señor? ¿Quién quiere cantarle? ¿Sí? Vamos a cerrar este tiempo, ¿sí? Para alabar al Señor. ¿Les parece, chicos? ¿Están listos? ¿Sí? Para movernos y alabar. Ay, ahí veo deditos así. Muy bien, chicos. Me encanta. Muy bien, muy bien. Ahí está. Vamos a ver. Estamos a ver. Muy bien. ¿Qué pareces una tonela de un buen chico? ¿La tonela de un chico? ¿La tonela de un chico? y saltando Es una fiesta Es una fiesta una mano arriba una mano arriba y todos gritando Y todos gritando una mano arriba una mano arriba y todos gritando Y todos gritando A la derecha a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas, alabando y saltando, es una fiesta, es una fiesta. A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas, alabando y saltando, es una fiesta, es una fiesta. Y salto adelante, uno para atrás, una plaza arriba, una plaza arriba, las manos a un lado, las manos a un lado, una plaza arriba, una plaza arriba, un salto adelante, uno para atrás, y todos gritando, hey, y todos gritando, hey. Las manos a un lado, las manos a un lado, y todos gritando, hey, y todos gritando, hey. A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas, alabando y saltando, es una fiesta, es una fiesta. A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas, alabando y saltando, es una fiesta, es una fiesta. A la derecha, a la derecha, a la derecha, una plaza arriba, una plaza arriba, un salto adelante, uno para atrás, y todos gritando, hey, y todos gritando, hey. Las manos a un lado, las manos a un lado, esto es una fiesta, esto es una fiesta. Ahora, esta tarde le vamos a dar el pase a Miss Yulisa, porque ella tiene algo que decirnos para despedirnos, ¿ya chicos? Gracias Miss Liz, qué lindo he podido ver a cada uno de ustedes alabando al Señor, no sólo con su hermosa voz que el Señor les ha regalado, sino con todo su cuerpo. Y qué hermosa historia hemos escuchado hoy, primero a Miss Liz cuando ha leído en la Biblia, el decir la verdad, y a Miss Rebeca con esta hermosa historia. Ya sabemos que a veces podemos cometer ciertos errores, pero ¿quién nos va a perdonar? Es Dios, porque me voy a dar cuenta que decir la verdad siempre es mucho mejor. ¿Quién va a decir la verdad? A ver, levanta esos manitos, quiero ver esos manitos arriba. ¡Guau! Estoy tomando fotos. Tantos pequeños que van a decir siempre la verdad. Y si nos equivocamos, ¿nos vamos a quedar calladitos con la mentira? ¡No! Vamos a pedir perdón, y Dios nos va a perdonar, y mamá y papá siempre van a estar felices porque vamos a decir siempre la verdad. Muy bien. Así que ya te vas con este mensajito y le vas a contar a mamá, le vas a contar a papá, a tus hermanitos, o si tú escuchas a alguien que no dice la verdad, también le vas a decir. ¡No se olvide! ¿Está bien? ¿Daditos arriba? ¿De acuerdo? Muy bien, corazón. Muy bien. Estoy mirando a todos, a todos los estoy mirando, a todos, a todos, a todos. Yo sé que van a decir y se van a esforzar siempre. Muy bien, corazones, hemos terminado este tiempo especial para el Señor, pero que este tiempo no se termine acá, porque tú te tienes que ir con muchas ideas de este momento, con todo lo que has escuchado, para seguir contando en casa y recordarlo todos los días, ¿está bien? Muy bien, corazones, ahora sí podemos encender nuestros micros y despedirnos de todos nuestros amigos. ¡Nos vamos bailando, nos vamos cantando! ¡Aplaudiéndonos! ¡Chao, chicos! ¡Chao! 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 ¡Chao, chicos! 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 Ahora voy a visitar a la bandidoa. Ahora voy a visitar y a la otra. ¡¿Dónde está el brazo?! ¡¿Cómo lo hizo?! Y a la otra. Un abrazo y a nosotros todos. ¡Gracias! ¡Gracias!